Mi Gym en Casa, episodio 335. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy vamos a responder a vuestras preguntas que os recuerdo que podéis hacerme llegar desde el apartado contactar en migymencasa.com migymencasa.com barra contactar o abajo de todo en contactar. Vamos a hablar de remos, vamos a hablar de saltar a la comba, de avanzar con las flexiones y de progresar y empezar de cero. Vamos a tocar quizá más nivel principiante, más nivel comenzar y también esto del tema de máquinas de remos que además aprovecho para, aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid, pues os comento un proyectillo que estoy iniciando también. Bien, antes os recuerdo también que os paséis por migymencasa.com para haceros socios. Tenéis socios sin soporte por 10 euros al mes o socio con soporte por 19 euros al mes. Depende de lo que necesitáis. Podéis cambiar de uno a otro y también daros de baja cuando queréis. Con esto accederéis absolutamente a todos los planes, cursos y rutinas de la web, al grupo privado de Telegram y un montón de cosas que, dando el botón amarillo, en actesocio en migymencasa.com pues lo vais a ver. Así que bueno, sin más publicidad, paso ya a responder a vuestras preguntas. Hola, he arribado a tu web porque estoy interesado en comprar un ergómetro y tengo dudas técnicas. Concept 2 tiene los modelos C y D y el dinámico que funcionan con resistencia al aire. Este último se parece mucho al Row Perfect, donde parece que estuvieras en un bote de remo haciendo el ejercicio en el agua. Row Perfect Dynamic de Vintage. Hay otros tipos, como mencionas, de resistencia al agua. Modelos tipo VRX700 o diferentes modelos de Water Rower. ¿Qué me recomendarías? Entiendo que están funcionando los objetivos edad capacidad física. Soy grande, 56 años. Me gusta remar. Quiero entrenarme en casa si no puedo ir al club. Quiero mejorar mi condición física. Bajar peso, tonificar, mejorar, capacidad aeróbica y anaeróbica. Prefiero que mi número sea público. La pregunta no será un problema. Si consideras que puede ayudar a aclarar algún concepto. Gracias. Muy interesante tu web. Bien, gracias a ti. Me gusta mucho lo de he arribado a tu web. Es muy marinero, ¿no? El término ahí me gustó mucho cuando lo leí. Bien, entonces, ¿qué máquina recomiendas? Bien, yo lo he dicho ya más de una vez. Os recomiendo las Concept 2. Porque, a ver, hay diferentes tipos, ¿vale? Ahora, de hecho, cada vez, yo creo que a raíz del confinamiento y toda esta historia de que la gente, pues, ha... Ya hemos tenido que optar, optar, no, que entrenar en casa si queríamos hacerlo, al menos durante el confinamiento. Y, bueno, pues, se plantea un poco más este tipo de máquinas. Yo la única máquina que tengo, lo he dicho más de una vez, es una máquina de remo. ¿Y por qué elegiría la Concept 2? Bien, yo he probado todos los modelos. Bueno, el modelo A, que tendrá 40 años, no he llegado a probarlo, pero he tenido un B, un C, un D... Bueno, lo quedé evolucionando. He probado máquinas de remo de agua, ahora mismo no recuerdo el nombre, de precio superior a las Concept. Y he probado así alguna más cutrecilla, que era como... O sea, cutrecilla, perdón. Bueno, igual no es más... Menos de presupuesto más bajo. Y personalmente no me ha gustado. Una vez que he probado las otras, parece que te acostumbras también a eso. Entonces, el Concept tiene el C, que es el modelo más antiguo que puedes comprar de segunda mano, el D, que es el que puedes comprar ahora, y el dinámico. El dinámico, digamos que pierdes eficacia en la remada, pero se parece mucho más a remar en el agua. Yo los he visto en YouTube y tal, no he tenido cerca ninguno para poder probarlo, que me encantaría probarlo. Y si tú remas, porque por lo que dices, que si no puedes remar, que vas al club, que ahí remas realmente en una máquina de... Perdón, en un bote de remo, en una... Joder, no sé cómo se dice. Pues en un remo, quizá tú, por tu deporte, quizá prefieres en el dinámico, ¿no? Que se parece más a eso, remar en el agua, en una barca, o en un bote, o en un... La verdad que, perdóname, pero no sé cómo se dice técnicamente. Seguro que tiene un nombre. Bien, entonces, para el 90% de la gente, yo elegiría un concepto normal, y pues si quieres remar, quizá tú eres capaz... O sea, remar en el agua, quizá te interese más, porque se asimile más a la técnica, ese tipo de... El dinámico. Pero bueno, yo me meto bastante en el foro de conceptos, en el foro en inglés y tal, y la gente suele utilizar el normal también. O sea, que tampoco creo que haya demasiada diferencia. Recomiendo el conceptos también. Bueno, ya os lo he dicho un montón de veces. Tengo yo la máquina esa en casa. De hecho, tengo, y aprovecho para comentaros aquí la cuña publicitaria, me acaba de llegar un conceptos nuevo para grabar... Voy a grabar un curso específico para cómo empezar con un conceptos desde que lo sacas de la caja, cómo se monta, cómo se cuadra todo. O sea, decir, cómo los parámetros, tal, un montón de cosas, ¿vale? Cómo lo conectamos al móvil, cómo empezamos a entrenar con él. Y ahí lo vais a tener en remandoboy.com, ¿vale? Es un proyecto que, ya te os digo, según publico esto, todavía no está ni grabado, pero bueno, ya está. Y si queréis, tenéis un conceptos o queréis compraros uno, os invito a pasaros por ahí para este tipo de cosas. ¿Por qué recomiendo este Concept 2? A ver, las otras marcas que recomiendas no las he probado. He probado otras porque no puedo... Cada remo, si justo voy a un sitio y está, pues sí que, joder, lo pruebo por pura curiosidad porque me mola, ¿no? Pero la verdad que lo que he probado hasta ahora respecto a Concept, yo me quedo con Concept. Luego lo puedes poner en el teléfono. Con Garmin tiene cierta conectividad, o sea, no sé. A mí, personalmente, me gusta, ¿sabes? Y esto es cuestión de opiniones. Si tienes un presupuesto bajo, esto ya lo hemos hablado también en el podcast, el Concept vale, en España, 1.105 euros, ¿vale? En el distribuidor oficial. Ofertas, por debajo de eso, rarísimo, rarísimo que encontréis porque el precio lo marca la marca y es difícil, ¿vale? Sé que hubo, antes del confinamiento en Decathlon, que estaban a 1.000 euros, pero parece ser que no volverá a pasar. Es difícil. Bueno, esto todo ya, ya sabéis que luego de repente yo digo esto y a la semana, pues, por lo que sea, cambia. Pero, en principio, en mi experiencia mirando mucho los remos, ese es el precio. ¿Qué dices? Joder, macho, yo es que no me quiero gastar 1.000 pavos, 1.100 pavos en un remo. Mi presupuesto es de 300. Pues, si tienes presupuesto de 300, gástate, o sea, cómprate uno de esos de segundas marcas o tal. Pero yo sí que recomendaría que si lo vas a utilizar, que si ves que le vas a sacar partido, hagas la inversión. Yo empecé con uno súper viejo, que creo que me costó en tona 300 euros. Hoy, de segunda mano, no hay en ese precio, ¿vale? Es muy difícil encontrar. Tienes que gastarte ya 500, 600, por ahí más o menos. Y sí que me iría a un concepto de segunda mano antes que uno de otras segundas marcas, aunque fuera nuevo. Ya os digo, es en mi experiencia, ¿vale? Quizá vosotros tenéis uno de segundas marcas que vale, yo qué sé, 200 pavos. Creo que hasta en el Lidl sacaron uno y os funciona bien, pues ya está. De hecho, igual podéis empezar con eso y si veis que lleváis 6 meses, un año remando y que le sacáis partido, ahí sí que os recomiendo hacer la inversión. Quizá a lo mejor, dices, joder, no sé si voy a sacarle partido o no. Yo por eso en principio me compré uno de segunda mano porque, joder, pues es una inversión alta, ¿no? Para entrenar en casa. Pero una vez que le sacas partido, yo no tendría dudas, ¿vale? Entonces, bueno, quiero mejorar mi condición física, bajar peso tonificar, mejorar capacidad aeróbica, anaeróbica. Todo esto la máquina de remo lo va a hacer. Yo, como siempre os recomiendo, también haría un trabajo de fuerza aparte. Aunque el remo, yo es una pregunta que me suelo hacer, al trabajar tren superior e inferior, también haces un trabajo de fuerza, entre comillas, no son muchas repeticiones. Pero sí que, si dijera, el único ejercicio que puedes hacer, pues, si haces salgistenia solo, solo trabajas fuerza aeróbico, vas a trabajar menos. Aunque puedas hacer un circuito, ¿no? Con altas reps y tal. Correr, por ejemplo, andar en bici, o sea, montar en bici. Igual, solo tren inferior, ¿no? Pero el remo parece, joder, que haces todo, ¿no? Tren inferior superior parece que trabajas más la fuerza. La verdad que me gusta mucho. Entonces, sí que te podría valer para, en general, para todo, pero sí que también haría un trabajo de fuerza. Recomendación, la palanca abajo del todo, en el 1, no sé si es 1 o 0. Abajo en el damper, que es lo que marca lo que nos va a costar tirar, ¿vale? Parecido a los peñones de la bicicleta, es decir, como si fuéramos a subir un puerto, para hacer un poco la analogía, aunque no es exactamente así, pero bueno, lo pondría abajo del todo, la menor intensidad posible, y empezaría remando suave, sin ningún tipo de objetivo, 10 minutos o por ahí, ¿vale? El primer día. Luego, pues va subiendo un poquito, poco a poco, tampoco demasiado, no muchos días a la semana, y sobre todo escuchando el feedback que nos da nuestro cuerpo de, oye, mira, joder, parece que me dolió la espalda, el cuello, o yo qué sé, o la rodilla. Entonces, muy poquito a poco empezando, y pues trabajar en aumentar el volumen. Podéis utilizar el plan de cardio, pero ya os digo, como no es como andar o correr, que hay un salto en cuanto a intensidad muy importante, con la máquina de remo, pues la ponemos abajo del todo y vamos suave. De hecho, mis niñas, yo ahora cuando hace un calor de la leche, que casi no pueden ni salir, pues las pongo, venga, tres días a la semana, tienes que remarcar cada uno o dos kilómetros. Están ahí 20 minutitos, unos días con alegría, otros días refunfuñando, pero ya hacen algo. O sea, que veas que depende también tú lo rápido que tires, la velocidad que le metas a la parada, hace también que te cueste más o te cueste menos la intensidad. Bueno, espero haberte contestado después de este rollo que os he contado. Y como os digo, si tenéis un concept o si queréis compraros uno, os invito a pasaros por remandoboy.com. Bien, molestia saltando a la comba. Hola Sergio, he empezado hace un par de meses a saltar a la comba y cada vez que realizo el ejercicio, si mantengo, por ejemplo, perdón, cada vez que realizo el ejercicio, si mantengo, por ejemplo, más de un minuto, se me sobrecarga exageradamente la planta del pie y debo parar. Y me está limitando mucho. Luego el día a día, cero molestias, cero dolor, solo en el momento del ejercicio. Salto con la punta del pie y aterrizo con la punta del pie. Esto, por lo que he leído en tu blog, es incorrecto, ¿verdad? Creo que ahí está el fallo. He leído en varios sitios que había que hacerlo así. Tengo planeado descansar un par de semanas, trabajar la musculatura del pie y darle unas pasadas con la pelota de la cross. ¿Cómo lo ves? ¿Qué consejo me darías? Muchas gracias. Un saludo crack, Daniel. Bien. A ver, lo primero, no hay nada que sea correcto o incorrecto. Es decir, que lo ponga en mi web no significa que sea verdad, ¿vale? O que lo escuchéis aquí no significa que sea verdad. Como siempre, al fin y al cabo, yo os doy mi punto de vista, con toda la buena intención, obviamente, e intentando ser lo más objetivo posible de los asuntos concretos. Y, pues, hoy os lo argumento. Me escucháis. Si os cuadra, pues hacerme caso. Y si no os cuadra, pues hacer otra cosa, ¿vale? Pero simplemente deciros que no es que lo que diga yo por aquí sea verdad o lo que leáis en la web. Bien. Dicho esto, comienzamos a saltar a la comba. Al comenzar un ejercicio nuevo, sea el que sea, especialmente saltar a la comba por el impacto que tiene, que no es que el ser un ejercicio de impacto sea malo, ¿vale? Sino que el propio impacto lleva de la mano una intensidad. Con lo cual, pues, de no saltar a la comba a saltar a la comba, hay un salto en intensidad. Con lo cual, nuestro cuerpo, repito, no es que sea malo, pero necesita adaptarse de forma progresiva, ¿vale? ¿Tu cuerpo te duele? ¿Te duele la planta del pie en este caso concreto? Estás haciéndolo de forma, pues, un poco más rápida de lo que tu cuerpo le vendría bien. Con lo cual, pues, tenemos que adaptar el volumen, es decir, el número de saltos o el tiempo que estamos saltando, a lo que nos vaya diciendo nuestro cuerpo, ¿no? En el momento, pues, que te molesta, oye, pues, párate, escucha tu cuerpo. Además, si paras y luego el resto del día no te duele y al día siguiente, guay, ¿vale? Lo estamos haciendo bien, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver por ahí el feedback que nos da nuestro cuerpo. Segundo aspecto. Saltas con la punta del pie y aterrizas con la punta del pie. A ver, yo lo que me refiero en esto de saltar de puntillas o no, en cursos, vídeos de YouTube y demás, de gente así buena o menos buena o más conocida, ¿no? Al fin y al cabo, más habilidosa o menos habilidosa con la comba, recomiendan es saltar de puntillas. Es decir, que no llegue a tocar el talón con el suelo, ¿vale? Yo, en los cursos, en el curso de comba básico y en el intermedio, recomiendo que cuando levantamos el pie del suelo, es decir, cuando saltamos, cuando volvemos a aterrizar, sí que aterrizamos de puntillas o de antepie y luego sí que toca el talón en el suelo. ¿Por qué digo? ¿Por qué recomiendo esto? Porque me gusta que los ejercicios que hacemos de entrenamiento tengan la mayor transferencia posible a nuestra vida diaria. Me explico. Si yo hago comba apoyando el talón, ¿vale? Con cada salto y despegándolo de nuevo del suelo, obviamente. Con cada salto, así es como yo corro. Cuando corro, ¿vale? Cuando echo a correr, yo no voy de puntillas, a lo que hago un sprint de 60, de 100 metros, que sí que voy de puntillas, o un 200 ahí en pista de la leche, que a lo mejor sí que voy de puntillas, ya no sé si voy de puntillas o no, realmente hace mucho que no hago un 200 en pista, pues, o sea, me refiero, cuando hacemos velocidad, sí que vamos de puntillas, pero cuando corremos de forma normal a trote o en plan, voy a hacer cardio, voy a hacer un entrenamiento aeróbico, no vamos de puntillas, ¿vale? Se nos cagaría el gemelo, vamos, a lo bestia. Entonces, apoya el talón. Por eso recomiendo en líneas generales, él, cuando saltamos a la comba, apoyar también el talón. También nos da cierto descanso en la zona del solo, el gemelo, ¿vale? Pero es por eso. Si yo, por ejemplo, voy a practicar dobles de comba, o los simples de comba, es que no me salen si pongo el talón, porque sí que es verdad que cuando vamos de puntillas, tenemos una reacción mucho más rápida, es decir, podemos... Está como el cuerpo más atento, ¿vale? Es más explosivo. Por ejemplo, para empezar a practicar los dobles de comba, pues sí que, oye, ponte de puntillas, ¿vale? Porque va a ser más fácil que hagas un ejercicio más complejo en cuanto a habilidad. Pero una vez que tenemos, yo por ejemplo, los dobles, o saltamos normalmente, pues sí que dejo apoyar el talón, ¿vale? Que te apetece no apoyar el talón, que es que a ti, mira, yo es que toda la vida lo he hecho sin apoyar el talón, y me va de lujo. Pues perfecto, ¿vale? Es que, y repito, no es que esté mal apoyar el talón, para mí tiene más sentido apoyarlo por lo que os he dicho, porque tiene más transferencia, pues por ejemplo, a la carrera a pie, ¿vale? Pero si vamos a hacer un ejercicio más, de más de técnica, por ejemplo, los del curso de comba de intermedio, que va para atrás, que va para adelante, que tienes que estar, es un reto en cuanto a habilidad, pues el ir de puntillas, el no apoyar el talón, os va a dar una reacción más rápida a, técnicamente va a ser un poco más fácil, ¿vale? Entonces, bueno, probad esto, probadlo, Daniel, prueba lo que te digo, sobre todo eso, escucha tu cuerpo, apoyando talón o no, vas a ver que pasado X saltos o X tiempo, se va a cargar la planta de pie, pero es algo totalmente normal, ¿vale? De hecho, en el curso de comba básico lo tenéis, o sea, el objetivo es estar 10 minutos saltando la comba, y va a ser muy despacito, porque es que nuestro cuerpo, o sea, tú te puedes poner hoy, mira, tú coges hoy que no has saltado la comba en tu vida, el que, si me estás escuchando esto, y te pones a saltar a la comba, y si estás en forma que corres o algo así, vas a aguantar 10 minutos, y mañana lo vas a flipar cuando te levantes de la cama porque no vas a poder casi andar, porque vas a tener unas agujetas en los gemelos de la leche, entonces, no es que podamos saltar a la comba del primer día 5 minutos o 10, ¿vale? Que seguramente si corres, pues igual 3-4 minutos vas a poder saltar sin apenas agujetas, se trata de hacerlo poco a poco, para que, en vez de llegar a hacer 10 minutos en una semana, que tardes, yo que sé, lo que tu cuerpo diga, algunos serán un mes, para otros serán 6, ¿vale? Bueno, igual no tanto, 3 meses, pero para que cuando ya llegabas 3 meses, y al día siguiente no tengas agujetas, y puedas seguir saltando a la comba sin molestia, ni haberte lesionado, ni haberte hecho una farcitis plantar, ni nada, ¿vale? O sea, el objetivo es ese, como siempre os digo, de poco a poco, si podemos hacer el borrico y llegar al objetivo mucho más rápido, pero claro, con la penalización de que nos vamos a lesionar, y coño, si aquí hacemos el ejercicio por salud, joder, pues si nos lesionamos, menudo haberíamos hecho, ¿no? Bueno, pues eso, lo que os digo, siempre que con cariño, con paciencia, y poco a poco para llegar al objetivo. Lo que comentas, Daniel, también de la pelota de la cross, está genial, es decir, la pelota de la cross es como una pelota dura, un poco más grande que una pelota de tenis, ¿vale? Para que no os hagáis una idea. Al fin y al cabo, es el liberación miofascial, ¿vale? Es como un automasaje que te puedes dar. Si queréis echar un vistazo sobre esto, tenéis en el curso de minimalismo básico, tenéis también cosas sobre esto, que también se puede hacer con una botella, con una pelota de tenis, con una pelota de golf, que es un poquito más dura, y sobre liberación miofascial del cuerpo completo, tenéis el curso de liberación miofascial, con el foam roller también ahí en la web, ¿vale? Venga, siguiente pregunta. Hola, Sergio, hace tiempo empecé a hacer algo de ejercicio por mi cuenta y creía que lo hacía bien, hasta que hace un par de meses me enganché a tus podcasts y a tu web. Madre mía, qué desastre. El tema de las flexiones lo llevo fatal. Antes hacía 10-12, pero claro, la técnica brillaba por su ausencia. Y ahora haciéndolas bien, llevo 5 semanas, pero solo soy capaz de hacer 3 perfectas y la cuarta ya va a medias, y entonces prefiero hacer las restantes hasta 10 con las rodillas apoyadas. El tema es que no consigo hacer más de 3 desde hace 5 semanas. ¿Es normal tardar tanto en aumentar aunque sea 4? ¿Me recomiendas algún otro ejercicio para aumentar fuerza? ¿Será tema del core? Lo que noto es que a partir de la cuarta se me cae el culo. No sé si es por falta de fuerza de los brazos o por falta de core. Un saludo y gracias por tu aportación, Sandra. Bien, Sandra, a ver, cuando se nos calcula, sí, suele ser, en las flexiones suele ser falta de fuerza de core, es decir, de abdomen, ¿no? Decimos el anglicismo este del core, que yo le digo el primero. Cores abdominales, lumbares, oblicuos, bueno, como toda la parte central, o core en inglés realmente. La verdad es que es la leche, ¿no? Porque es core, es en inglés, pero decimos core, así como si leyéramos lo que está escrito, ¿no? Es un poco raro, pero bueno, lo decimos así, en fin. Suele ir por eso. Vamos más atrás, es decir, joder, ¿qué hago? Solo tres, la cuarta se me calculo, ya paro, no he subido en cinco semanas, bien. Normalmente cuando empezamos a hacer un trabajo de fuerza y salvo que tengamos un nivel intermedio, avanzado, el rango de repeticiones de tres repes solo es un trabajo de mucha intensidad. Entonces, lo ideal es, sobre todo cuando empezamos, que no quita que hagamos a veces series de tres repes, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, cuando hemos pasado a hacer rego invertido a las dominadas, que igual nos hacemos solo dos, pues ahí sí que la propia naturaleza de los ejercicios nos obligan a tener un poco de repeticiones bajas. En el caso de las flexiones, las podemos progresar. Y en tu caso, es mejor, cuando empezamos, o cuando tampoco tenemos un objetivo de ultrafuerza ni historias, es estar en el rango de entre 8 a 12 repeticiones, ¿vale? Que es una intensidad, digamos, más segura, más recomendable, ¿vale? Entonces, es más, de hecho, cuando estás en el rango, por ejemplo, plan de calistenia básico, empiezas con 8 repes y al final del plan, 12 semanas, estaremos, si todo ha ido bien, si todo ha ido según lo previsto, que puede ser que tú avances un poco más rápido o un poco más lento, eso no lo sabemos hasta que no lo vamos a hacer, hemos pasado de 8 a 12 repes, ¿vale? Fijaos, en tres meses, o sea, y yo, como os repito siempre, caigo en el lado de la prudencia para que la cosa sea segura y, como os digo siempre, que puedas estar entrenando toda tu vida hasta que ya, pues oye, la cosa no funcione y no se pueda, ¿no? Pero que no te pongas a lo bruto y al final lo dejes, pues, porque te has lesionado, porque te has frustrado, porque tienes molestias, pues oye, que se convierta en una rutina, que empecemos y que pasa que digas, joder, que ahora lo vamos a ver después, joder, parece que no hago nada, pero miras para atrás y dices, joder, pues sí que ha avanzado. Entonces, cuando empezamos con repes más altas, es más fácil pasar, por ejemplo, de la 8 a la 9, es más fácil que pasar de la 3 a la 4. Al final es, de la 3 a la 4, es casi el doble que de la 8 a la 9, ¿no? Entonces, pues va a ser más fácil avanzar. Y, sobre todo, cuando somos principiantes, al estar en un rango de repeticiones más alto, aparte de ser más seguro, va a ser mejor para nosotros. Vamos a aprender mejor la técnica, vamos a forzar lo menos, que ya si en la cuarta se nos calcula, ya estamos ahí haciendo las cosas reguleras y va a ir peor. Pero entonces, ¿qué te recomiendo, Sandra? Plan de calistenia básico, ¿vale? Y si ves que no te va muy bien, pues las rutinas para empezar de cero. Os lo dejo, como siempre, en la nota del episodio, todos estos enlaces que os voy dando. Y lo que haría, es decir, claro, si yo solo me hago presiones normales, 3 o 4, ¿cómo voy a hacer 10 o 12? Pues la progresión, o apoyamos las rodillas, o subimos las manos a una silla, a una mesa, a la encimera, a la cocina, a la altura, que se corresponda con nuestro nivel de fuerza, que nos permita hacer, pues eso, un torno a las 10, 12, 8 repeticiones, ¿vale? Y ahí ir trabajando. Y eso, si tú haces series, por ejemplo, de 8 con las rodillas apoyadas, pues quizás, hasta dentro de un año, no vas a ser capaz de hacer series de 8 o de 6 sin las rodillas apoyadas, ¿vale? O sea, esto vamos a tenerlo en cuenta, porque, no porque me ponga a hacer, como ves, series de 3 sin las rodillas apoyadas, va a hacer que progrese más rápido, sino que mi cuerpo progresa cuando él quiere, no, perdón, el ritmo de progresión lo va a poner nuestro cuerpo, ¿vale? Por nuestras condiciones, nuestra genética, nuestro peso, un montón de parámetros, y nosotros simplemente vamos a darle el estímulo adecuado. Si hacemos eso, vamos a progresar de la forma más óptima posible. Que yo quiera hacer 20 flexiones, cuando solo me hago 3, en 3 meses, pues igual lo consigo y me lesiono, o sea, igual lo consigo, pero igual me lesiono, o igual no lo consigo y me frustro y lo dejo. Pero yo igual, en vez de tardar, yo que sé, 3 meses, o igual no lo hago en la vida, o igual dentro de 2 años ya soy capaz de hacerlo. Pero, tenemos que tener en cuenta que siempre, siempre, siempre va a marcar nuestro cuerpo, el ritmo, ¿vale? Y aceptando eso, pues ya la leche, ya tenemos, pues eso, simplemente aceptando eso, pues ya, tú le das el estímulo que él necesita, lo que estamos comentando, y él poco a poco irá progresando. Y si tenemos que llegar al objetivo que nos gustaría, llegaremos, y si no, pues tampoco, ¿vale? Pero aceptemos eso, aceptemos el nivel de, nuestra genética y demás, y el ritmo de progresión que va a tener nuestro cuerpo. Siguiente pregunta. Hola, tengo 40 años y no sé por dónde empezar a entrenar. Quiero probar muchas cosas, pero nunca termino nada. Me he apuntado a varios gimnasios y al final me borro sin tan siquiera empezar. Creo que quiero ponerme en forma, pero sin grandes complicaciones, y sobre todo que sea ameno y no me resulte un trauma. Adaptarlo a mi ritmo de vida y sin que sea una obsesión. Me gusta todo en general, aunque nunca hice deporte en particular. Ahora estoy empezando a ir a nadar, pero me falta motivación. No sé si podría darme algún consejo. Gracias, saludos, Laura. Bien, sí, Laura, puedo darte algún consejo. Además me mola, porque dices, quiero ponerme en forma sin grandes complicaciones, sobre todo que sea ameno y no me resulte un trauma. Adaptarlo a mi ritmo de vida y sin que sea una obsesión. Perfecto. Rutinas para empezar de cero. Ya os lo comento varias veces. Bueno, os lo he comentado ya varias veces. La primera rutina la tenéis en abierto, la 1.1. Y son 4 minutos, 3 días a la semana. Madre mía, 4 minutos, si es que lo podéis hacer. Y además lo hago con el delantal para que veáis que aunque estés cocinando, está haciendo una tortilla de patata mientras se fríes las patatas, pues te haces tu serie, porque son 4 minutos en total, con el descanso incluida. Te haces tu serie de sentadillas en silla y flexiones apoyadas a la pared y mientras descansas los 2 minutos, pues remueves otra vez las patatas para que no se te quemen y no te lleva nada de tiempo. Lo más importante en este caso, cuando habéis empezado varias veces o habéis apuntado al gimnasio, una cosa, la otra, y veis que la cosa no fluye, es empezar a hacerlo. Aunque sea sacar del tiempo. Venga, 3 días a la semana, como estamos viendo en este caso. Voy a hacerlo, por ejemplo, ahora, pues nada más levantarme, que parece que refresca un poco y se puede vivir, ¿no? Porque igual si lo haces a las 4 de la tarde, aunque yo os digo, aunque sean 4, como son 4 minutos, aunque haga calor, tampoco va a ser la leche, ¿vale? O sea, no va a ser, no es una, no es un condicionante demasiado importante, que por ejemplo, que si quieres correr, pues una hora, pues ahora ya sales a las 12 de la mañana y te puede dar algo, ¿no? Pero en este caso, además dentro de casa, no lleva mayor historia. Os invito a hacer, Laura, te invito, bueno, ya te lo he invitado, a hacer la 1.1, la haces, la acabas, ¿qué tal? Joder, como si no hubiera hecho nada, pues te vas a la 2.1, ¿vale? Ahí tenéis un poco la guía, decir, mira, pues haces tapum, pues ya, muy fácil, pues ya tenéis ahí, os voy indicando a dónde tenéis que ir, si es muy suave y tal. Os recomiendo siempre, caer en el lado de lo suave, es decir, porque si quiero hacer, pues eso, como antes, venga, me quiero hacer flexiones normales, porque tal, porque quiero avanzar rápido, vamos a ver, estamos la primera semana, sobre todo el primer mes, vamos a crear el hábito, es decir, vamos a hacer el hueco en el día, vamos a ver dónde conseguimos unos huecos y hacer el ejercicio, aunque te pusieras a tocarte la punta de la nariz y con la otra, la oreja, si se trata de conseguir el hueco y conseguir ese hábito de hacer, de tener un hueco de tiempo para ti, ¿vale? Y una vez que tenemos hecho eso, que casi, fíjate, quedaría igual, y ahora os digo, siempre mirando en el largo plazo, quedaría igual que estuvieras meditando en vez de entrenando, una vez que ya tienes ese hueco, ya tenemos seguro que no vamos a fallar la semana siguiente y vamos a seguir progresando, ¿vale? Vamos a hacer el entrenamiento, vamos a ir progresando poco a poco y dentro de seis meses miraremos para atrás y diríamos, coño, joder, pues mira, ya me hago no sé qué y joder, pues la verdad que ese dolor de espalda que tenía, joder, ya no me molesta, me ha mejorado y el hombro parece que va mejor, ¿sabes? Que no es que sea un milagro esto, pero es que el ejercicio nos sienta bien a todo el mundo en nuestra justa medida, ¿vale? Y lo importante, cuando hemos probado, siempre, pero cuando hemos probado ya varias veces y vemos que no tal, es hacer algo sencillo, venga, cuatro minutos, pum, haz esto, oye, mira, que esto es muy fácil, venga, pues pasa al siguiente, ¿vale? Encuentras el nivel en el que te sientas cómodo y continuamos, ¿vale? Y como os decía antes, el ritmo de progresión lo pondrá nuestro cuerpo, ¿vale, Laura? Venga, quinta y última pregunta, hola Sergio, espero que tú y los tuyos estés bien, necesito tu consejo, terminé la rutina 2.9, qué maravilla, para empezar de cero, os digo por qué, y quise comenzar la tercera, pero no pude, me puse un libro para apoyar la pierna, pero mi estabilidad y fuerza no fueron suficientes, y en cuanto al ejercicio, con la silla, ni siquiera pude hacer una sola, ¿qué me recomiendas hacer? Y te comento que quiero comenzar la sentadilla de descanso, gracias por tu atención, saludos, bien, esta persona, que también quiere mantener la privacidad, lleva, pues igual un año y pico, una persona de en torno a 60 años, ella ha traído preguntas suyas, y, o sea, fijaos, o sea, yo lo orgulloso que estoy, que además me escribí hace tiempo, he conseguido, justo lo que os comentaba en la pregunta anterior, joder, es que las molestias estas que tenía de espalda, ya no me molestan, ¿sabes? O, joder, de vez en cuando me viene otra vez, tengo tal, pero me ha mejorado, es decir, que con 60 años, que lo obvio es esperar, que cada día vayamos a peor, ¿no? Más cuesta abajo, hemos mejorado con el ejercicio, o sea, que es que es poquito a poco, dando una dosis, fijaos, lleva ya, pues nueve, más de 18 semanas, que como os digo, algunas semanas se van repitiendo, porque si ves que no avanzas, oye, pues repetimos, semanas de descarga y demás, pero seguimos haciendo ese ejercicio. En la rutina 2.9 estamos haciendo las flexiones apoyados en la mesa, una cimera de la cocina, y las zancadas las hacemos apoyados en el respaldo de la silla para que nos ayuden. El siguiente nivel lo hacemos con zancadas normales, sin apoyarlos en la silla, y las flexiones son en la silla en vez de en la mesa. Pues a esta persona, ese salto, joder, pues es demasiado, ¿vale? Pues no pasa nada, ya está, lo adaptamos, ponemos un libro para no llegar con las zancadas, para hacer tope, digamos, para reducir el rango de movimiento, oye, que no nos sirve, mira, es que me caigo el equilibrio, porque además entra en las zancadas, los que hayáis hecho, notaréis, sobre todo al principio, que cuesta pues equilibrarse, al final es un ejercicio que nunca has hecho, y dices, joder, ¿ves? Y ahí también trabajamos el core en inestabilidad, si es que son la leche de las zancadas, me encantan. Nos apoyamos con la mano, oye, que no puedo, pues a lo mejor apóyate solo con una mano, o apóyate un poco en la pared, o si es falta de fuerza, mete un libro, mete dos, mete tres, mete una banqueta si necesitas, ¿vale? Ve progresando en ese, en un lado o en otro, es decir, o poniendo, aumentando el tope de altura, o sea, para que la rodilla llegue menos, menos hacia abajo, para que puedas conseguir las repeticiones que propuestas, o si no, pues agárrate, pues si te agarras antes con las manos al respaldo, pues con una, pero ahí quizás es un poco más difícil el saber cuándo nos estamos ayudando más o menos, es decir, no tenemos una fuerza fija, ¿no? de la que tiramos de la silla, pero bueno, también es una opción, en vez de con dos manos, con una, ¿vale? Y una vez hecho eso, pues ya está progresado. En las flexiones, fijaos, de pasar de la silla a la mesa, que igual son, unos 30 centímetros, joder, es que de hacerme las, no recuerdo ahora, las 8 o 12 que había que hacer, pues mira, perfecto, llego a la silla y no consigo hacer, ¿vale? No, no llego ni de lejos al número de repeticiones propuestas, pues no pasa nada, ponemos unos libros en la silla, o mejor aún, buscar una mesa un poquito más baja, de la que nos estamos apoyándonos antes, sobre todo porque da más estabilidad, ¿vale? Pero si no, oye, unos libros y tal, vais viendo un poco en casa qué mobiliario tenemos, y aunque sea bajar 10 centímetros, pues ya está, ¿vale? Se trata de ir progresando al ritmo una vez más, que nuestro cuerpo esté preparado para hacerlo, ¿vale? Ah, bueno, y me has comentado también, eh, quiero comenzar con la sentadilla de descanso, gracias por tu atención, saludos, la sentadilla de descanso, os recomiendo, curso de sentadilla de descanso, y ahí vais viendo las progresiones que hay, y dentro de las progresiones vais haciendo las que, adaptando, si es necesario, las que mejor se adaptan, valga la redundancia, a vuestro nivel, ¿vale? A vuestro nivel, en este caso, sobre todo, de flexibilidad, de movilidad, para movilidad de cadera, fundamental, siempre lo digo, también para evitar problemas de espalda, la sentadilla de descanso, pues es un ejercicio, que es que es una caña para eso, ¿no? Aparte de para ir al baño y un montón de cosas, pero, concretamente, para movilidad de cadera, es uno de los básicos, desde mi punto de vista. Bien, pues hasta aquí, vuestras preguntas, madre mía, media hora, joder, lo que me enrollo, pues aquí terminamos, si queréis hacérmelas llegar, desde el apartado, como os digo, contactar, o miyimencasa.com barra contactar, y ahí, pues, les damos una vuelta. Los que sois socios, ya sabéis que en el grupo de Telegram, nos preguntáis por ahí, o me la mandáis por correo, y en el directo, lo vamos viendo. Este mes, se nota, la verdad, que está, estáis, estamos, o estábamos por ahí, de vacaciones, pues hay menos preguntas, entonces, el directo de agosto, como ya os he comentado, lo vamos a cambiar por un curso, presentación, no sé cómo hacerlo todavía, el formato, de transición al minimalismo, en el curso de minimalismo básico, lo tenéis en la web, es como empezar a caminar, a usar en el día a día, un calzado minimalista, este va a ser para correr, ¿vale? Empezar a correr minimalista, como, qué tipo de transiciones hay, cómo vamos a hacerlo, y demás, ¿vale? Sería un poco exponer eso, y como no hay todavía muchas dudas, cuando haya suficientes, pues haremos el directo, ¿vale? Si es en agosto, a mediados de agosto, finales, lo hacemos ahí, si todavía no hay dudas suficientes, pues ya lo pasamos a septiembre, ¿vale? Pero, este mes, vamos a meter, bueno, ya os lo comenté en el grupo de Telegram, pues esto que os digo, ¿vale? Este curso, también estoy con el curso de sacar tiempo, planificación, precisamente para eso, para decir, joder, es que no tengo tiempo, no, bueno, vamos a ver si tienes tiempo, no tienes tiempo, ¿no? Quizá no sea tu prioridad entrenar, pero tiempo vas a tener, porque el día tiene 24 horas, ¿no? Y vamos a ver cómo sacarlo, cómo encontrar huecos y demás también en este curso, ¿vale? Estoy trabajando sobre ellos dos, pero como os dije la otra vez, prefiero calidad, por encima de cantidad, hacer las cosas bien, hacer una cosa muy buena, de la que estoy muy orgulloso, y sobre todo, pues que os sea útil, que sea, que esté todo condensado ahí, para que la información sea lo más fácil, posible de obtener, y que os lleve menos tiempo también de estar ahí delante del ordenador, ¿no? Y al final de que lo podéis usar y que os sirva, que al final, pues es el fin de todo esto, ¿no? De todos estos cursos, planes y demás. Bien, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por soportar este proyecto, económicamente, haciendo socio, no solo por soportarlo, por escucharlo, y nada más, pues, seguid capeando el calor como podáis, los que estéis en la península ibérica, en la zona norte lo tenéis bien, joder, ahí llueve en verano, eso es una maravilla, que alguno me diera, sí, hombre, para ti, que no vemos el sol, pero bueno, este año me lo estáis viendo bastante, y nada más, un saludo a todos también, a los que estéis al otro lado de, bueno, o por Europa, por ahí arriba también, o al otro lado del Atlántico, allá donde estéis, un saludo a todos, y nos escuchamos en el próximo episodio, ser responsable para ser feliz, hasta luego. un saludo a todos. Gracias.